Bienvenidos a este taller online sobre Ignacio Pinazo, un pintor excepcional, uno de los más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y desde luego fundamental en el arte moderno valenciano. Ignacio Pinazo era una persona inquieta que buscó nuevos modos de pintar y de captar una realidad que le fascinaba y que cambiaba continuamente y que aunque era su fuente principal de inspiración no quería dejar retratada igual que podría hacerlo una cámara de fotos, realistamente. Así, Ignacio Pinazo, quien durante su vida vio cómo se inventaban la cámara de fotos y la de cine, la radio y el teléfono, los aviones, las aspiradoras, el plástico y los dibujos animados, era una persona que no podía dejar de ser terriblemente moderna y estar marcado por un momento en el que imperaba el cambio y la velocidad. Pinazo se esforzaba en captar, dibujando y pintando, momentos que pasaban volando, que cambiaban rápidamente sin dejar rastro. El humo de una mascletá en Valencia, el momento en el que una multitud sale de la iglesia, un bebé que gatea y un montón de otras cosas que, como las olas del mar en la playa que tanto amaba, duraban solo un instante. Pinazo intentaba dibujarlo todo, rápido, como si fuera un instagramer antiguo que, en lugar de usar el teléfono móvil para fotografiarlo todo, dibujaba rápidamente, haciendo varios garabatos para dejar hecho un dibujo en instante, en el que a veces incluso tenía que añadir por escrito qué es lo que había dibujado por si luego no lo reconocía de tan rápido que lo había hecho. Con Pinazo, como con otros artistas del siglo XIX, el arte antiguo empezó a desaparecer, convirtiéndose en arte moderno. Los artistas decidieron que había que encontrar modos nuevos de crear imágenes que no fueran las mismas que podían hacer una cámara de fotos. ¿Para qué pintar realistamente si al fin y al cabo ya había máquinas que podían hacer esto más rápido y mejor que ellos? Pero el arte hecho con las manos podía aportar cosas diferentes, un alma, ánima y vida a lo que estaban intentando captar. Es por eso que Pinazo es uno de los yayos del arte moderno y es por eso que está en la base de este cambio de modelo del arte antiguo al arte nuevo. También es por eso que su obra está expuesta justamente en la base de nuestro museo, en la sala de la muralla, un espacio casi secreto y muy íntimo que os invitamos a visitar en cuanto sea posible. ¡Gracias!